Gracias a todos por venir, gracias a los organizadores por invitarme a dar esta charla. Como soy el último y supongo que tendréis ganas de oír al siguiente ponente, intentaré ser rápido. A mí me interesaba hablar de humor y política como un relato disidente, entonces me gustaría plantear el humor como un espacio de resistencia. El 15 de febrero de 1975, la revista Hermanó Lobos acaba a la calle su número 145, es esta portada de Dodor, en la que se puede ver en un dibujo a tres colores un preso que ha derribado uno de los muros de su celda, donde ha dejado inscrita la silueta de España. ¿No se me oye bien? ¿Sí? ¿Me oye bien? Vale. Vemos aquí al preso con esa mirada taciturna que me llama la atención porque me da la sensación de que en lugar de estar mirando al espacio de libertad que se le abre delante, están mirando a los escombros en el suelo. Me gustaría hablar de esos escombros en el suelo como una metáfora sutil y casi anticipatoria de un espacio que se abre hacia un tiempo nuevo todavía por conformarse. La portada fue secuestrada bajo acusación de menosprecio del intento aperturista del gobierno por la famosa declaración de Arias Navarro del 12 de febrero, por sugerir la idea de que el gobierno es el propio reo y la nación es la celda en la que se encuentra encerrado, de acuerdo con el segundo artículo de la ley de prensa e imprenta en 1966, la conocida como Ley Fraga. Hermano Lobo no fue la única revista afectada por esta ley, que previamente lo que hacía era sustituir la censura previa excepto en cine y dejaba en el segundo artículo un articulado bastante amplio que lo que hacía era atentar contra los responsables de las revistas a través de multas y suspensiones. Lo que quiero decir es que este tipo de revistas como Hermano Lobo, El jueves o La Codorniz sufrieron o fueron escritas en un momento en que la censura era bastante activa. Esta es la famosa portada de Julio Cebrián sobre la ley de prensa para la revista La Codorniz en diciembre de 1965. La he puesto aquí porque es la primera caricatura de un personaje político desde la Guerra Civil. Entonces supone la primera caricatura de un personaje o un protagonista político en la prensa española. Aquí podéis ver un dibujo de Forges titulado La espada de Damocles en los que dos personajes dicen, cielo, La espada de Damocles. Dice, oye, ¿no será el artículo segundo, verdad? Dice, pues anda, no lo sé. Quiero decir, una década más tarde todavía pende sobre los dibujantes, sobre las publicaciones y sobre la prensa La espada de Damocles de la censura. Esta tarde aquí me gustaría plantear la hipótesis de pensar el humor no solo como un lugar marginal de disidencia que resista el dictado impuesto, en este caso el dictado de la transición, sino como una relectura de la transición desde el margen. Es de estos escombros de la metáfora que he dicho del muro de ruido de lo que me gustaría hablar. Como señala Juan Albarrán, la transición se ha convertido en un complejo sujeto de análisis al presentarse a la vez como concepto y como proceso mismo que lo define. Frente a la celebración de la transición como relato unívoco y monopolizador que ha permeado todas las esferas del discurso oficial hasta convertirse en una forma de hacer política, lo que Guillén Martínez ha llamado la cultura de la transición, me gustaría hoy hablar de desplazamiento y de disidencia. Las ponencias que se han ido presentando, tanto ayer como hoy, ya han señalado algunas de las fugas y fallas de este mito de la transición como relato homogéneo y unívoco. En esa línea me interesa plantear una lectura desde el margen contra dos visiones que se han terminado por convertir en dominantes cuando uno habla de la transición. Por un lado, la de pensar la transición como un relato acrítico desde el que fue sepultado cualquier reflexión crítica sobre sus orígenes y cuyos resultados, como estamos viendo con estas ponencias, llegan hasta el día de hoy de manera palmaria. Pero por el otro, este relato casi lampedusiano para el que la transición fue un espejismo retórico en el que todo hubo de cambiar para que en esencia al final continuaran los mismos. Frente al determinismo de ambas posturas, considero que las páginas de las revistas de humor de los años 70 ofrece un testimonio histórico y social que desde la distorsión muestra las tensiones ideológicas, los intereses partidistas y los egoísmos sociales de un momento histórico concreto. Surgidas desde los márgenes de la prensa y de los semanales de información política que es supuestamente más seria, como Triunfo, Cambio XVI o Cuadernos para el diálogo, las páginas de las revistas de humor de los años 70, como pueden ver aquí Ajo Blanco, El cocodrío de Leopoldo, El jueves, La codorniz, El papus o por favor, ofrecen un singular archivo visual y literario que nos permite construir una narrativa desde el margen, un relato disidente desde el que reflexionar no solo sobre las dinámicas y fuerzas que actuaban detrás del proceso de consolidación del discurso hegemónico, es decir, de la transición, sino también de poner en cuestión su propio estatumismo como relato. A modo de muro público, creo que las revistas de humor actuaban desde los espacios abandonados, es decir, desde los márgenes de la información, para denunciar una sociedad española atrapada en un reiterado estado de crisis, que para utilizar los términos de Gramsci sería ese espacio, ese momento, entre un agonizante régimen franquista que no terminaba de desaparecer y un más que un cierto futuro democrático que no terminaba de ver la luz. A mi modo de ver, el acierto de esta revista radicó en que más que una caricatura de personajes concretos, sus páginas dan cuenta de las fuerzas tensionales y del magma, es decir, del substrato latente de un periodo que solo desde lo retroactivo podemos entender como homogéneo y que, como hemos visto, está lejos de estar concluido. En unos momentos complicados para la ficción crítica, en que a los titiriteros se les aplica la ley anteterrorista, y que chistes sin gracia acaban en la Fiscalía, me parece relevante volver a reflexionar sobre las condiciones de lo concreto y lo aceptable en la esfera pública. Para ello, me parece interesante repensar una vez más la relación entre el humor y los espacios de expresión. En este sentido, me interesa plantear el humor como un espacio ingobernable de desacuerdo, de disidencia frente a la normativa oficial, lo que hoy llamamos lo políticamente correcto. Me gustaría reivindicar aquí el humor político, no tanto como salvaguarda de la libertad de expresión, me parece un poco obvio, sino como la ruptura necesaria que hace ese espacio de la libertad de expresión posible. Es decir, el espacio que permite la disidencia. Como define Andrés Barba, el lenguaje del humor aspira a canibalizar todo orden, a canibalizar todo orden, incluso el que lo hace posible. Volviendo de nuevo a la portada de Dodot, y a la que sumo este dibujo de Chumichumet como metáfora, mi tesis esta tarde es la de pensar cómo el humor orada los muros de la libertad y desplaza los límites de lo que puede ser dicho en el espacio público. Como el dibujo de Chumichumet sugiere, el humor activa un espacio de acción política, ya que propone grietas en el lenguaje de lo permitido. Es sobre estos muros, sobre el hueco de disenso, lo que me gustaría hablar hoy. Por razones de tiempo me voy a centrar en el semanario Humor hermano Lobo, porque me parece que condensa de una manera bastante particular las tensiones de este momento político. De nuevo, esto es un dibujo de Quino que aparece en las páginas del hermano Lobo y que me sirve para hablar de este momento político, utilizar o de pensar las páginas de la revista como un muro público. En mayo de 1972, tras la suspensión de cuatro meses de la revista Triunfo, José Ángel Ezcurra y Chumichumet sacaban a la luz el primer número de la revista Hermano Lobo, que lleva como subtítulo Semanario de Humor dentro de lo que cabe. Aquí pueden ver la primera portada, el primer número, es un dibujo de Ops, uno de los seudónimos de Andrés Rábago, donde aparece un torero con la mirada perdida que tiene como capote la bandera de los Estados Unidos. La revista, en dos colores, recuerda a los seminarios como Araquiri, de la que surgiría la famosa Charlie Hebdo, en la que vemos aquí un número, en 1970, como imitación, pero también como homenaje a la prensa que se estaban haciendo en otros países europeos como Francia. Me parece interesante el hermano Lobo porque por sus páginas pasarían humoristas y artistas gráficos como Gila, Chumichumet, Andrés Rábago, Manuel Sumes, Peri, Coquino, escritores como Francisco Umbral, Manuel Vicente, Luis Carandel, Vázquez Montalbán, Eduardo Aro Teglen y muchos otros que formaron parte en distintos momentos históricos de la revista. Las portadas de hermano Lobo, bueno, este es el especial de verano de 1974, que pueden ver los nombres de Gila, Quino, Sumes, Ramón, Ops, Chumichumet, Rodríguez, Dodot, Animalito. Creo que las portadas de hermano Lobo crearon una solidaridad entre los escritores y los lectores al decodificar el lenguaje indirecto como modo de participación en el espacio público. Se convertía así, entre lectores y revistas, una comunidad de lectura y, por tanto, en un sujeto colectivo. Significará eso lo que significará. Las portadas se convertían en una radiografía emocional de un momento histórico. Un momento histórico que quiero recordar que conlleva el asesinato de Salvador Puig Antic en 1974. Algunas de las portadas han pasado a formar parte del inconsciente colectivo. Vistas hoy adquieren casi una asombrosa y, por otra parte, terrible capacidad profética que casi asusta. Y voy a pasar por algunas, que supongo que ya conocerán, pero que llama la atención la vigencia que pueden tener a día de hoy. Lo cual no sé si me lleva a pensar eso que decía Marx de trauma y farsa, pero cómo somos capaces de repetir el mismo momento histórico. Esta es la de agosto de 1975. Esta de mayo de 1974. Esta famosa de Chumichumeno de noviembre de 1974. Esta que supuso también el secuestro del número por menosprecio a la justicia de abril de 1975. Esta ya de enero del 76. Otra de agosto del 75. Incluso el parecido con Guindos es... O sea, es que es... Es casi profético. Y esta que me llamó la atención, que no es una portada, pero no sé si pueden leer desde ahí, que dice un refranero que es de Peri, y está diciendo Aibó, 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 a Suiza, ingresar. Estamos hablando del año 76. Creo que, o por lo menos desde mi punto de vista, creo que el éxito de revistas como Hermano Lobo estuvo no tanto en concretar la crítica sobre los personajes o protagonistas concretos, sino dirigir su atención hacia las tensiones de fuerzas y dinámicas que se estaban estableciendo. Creo que desde ese lado tiene una vigencia quizá más profunda en el presente. Esta es una de las pocas que tienen algunos políticos concretos en las que se puede ver a Suárez y a Fraga. Hay algunos, ya por ser más breve y quizá para hacer un sumero análisis, hay algunos de los temas que se repiten y que creo que ilustran esto que hablaba de los temas de los que se trata. Uno va a ser el búnker y entender el régimen como un búnker. Aquí vemos una portada que recuerda a los ciudadanos cómo se vota después de 40 años de ausencia democrática y se ve en el ángulo superior derecho un dibujo de un búnker donde pone que se traspasa. Esto es nueve días después de la muerte de Franco el 29 de noviembre de 1975. Esta serie de motivos aparecía de manera constante. Creo que a día de hoy no sería exagerado pensar que tampoco hay mucho cambio si cambiamos un plasma por este búnker y el resultado seguiría siendo el mismo. Otro va a ser el del futuro como un elemento que aparece de manera constante lo cual tiene sentido hablando del año 76. ¿Qué futuro tan mono? El mismo retrato de su padre. El futuro. El futuro, cuidado con el escalón. Estas son algunas de las portadas pero también chistes dentro de las revistas. En ese sentido me parece sintomático del tipo de dinámicas que estaban poniendo de relieve y cómo ilustraban algunos de los procesos que luego vamos a conocer como clásicos de la transición. Por ejemplo, la capacidad de negar el pasado o de reinstituirse en ese pasado. Hubo también elementos interesantes para tener en cuenta como archivo histórico. Aquí se puede ver una entrevista de Manuel Vicent a Felipe González y es interesante lo que lee lo que dice Felipe González del referéndum. Sería interesante ponerlo en relación a alguna de las declaraciones de los miembros del PSOE a tenor del referéndum a día de hoy. Y su posicionamiento cuando le preguntan cómo se identifica el PSOE a nivel político. En este sentido, aquí vemos una entrevista con Joaquín Ruiz Jiménez en la que está hablando de la posible alianza entre el marxismo y una manera de entender el cristianismo. Me parecen sintomáticos del momento histórico del que daban testimonio. Entonces, es esta idea de nuevo de pensar las revistas como espacio de disenso público en las que no había una voz unívoca y ese discurso homogéneo o hegemónico era más difícil de ver de entonces. Aquí se ve esta idea de diálogo entre dos escrituras, del de Manuel Vicent y Umbral, hablando de la Cámara Redonda de la Democracia y la Leyenda Rosa, es decir, anticipando ya la lectura que la transición va a tener en el año 76. O esta, en la que ya se pone en duda el pacto al que se le hace una analogía con el contrato de los hermanos Marx en una noche en la ópera. Es decir, ya se desacreditaba la capacidad negociadora del pacto y asumir que una vez que se entraba en el pacto la negociación iba a ser ya para someterse al poder. Por espacio de tiempo, me voy a centrar ya en el último número de la revista que me parece sintomático de lo que creo que se estaba poniendo en juego en estos años. Este es el número 213 de junio de 1976 que será, como he dicho, el último número de la revista en la que aparece la famosa portada de Chumichumet en la que dos hombres que responden a la tipología del personaje franquista con ese bigote fino y delimitado, con la entrada en canas que ya se le presupone un pasado, que están charlando en tirantes en la playa y dice, hay veranos que duran 40 años y al que otro contesta, o más. El interior de la revista contenía este desplegable llamado Club de Vacaciones Fascistas, los momentos estelares de la historia de la dictadura a su alcance, gracias a la más amplia red mundial de turopereros. Se está refiriendo, y me parece interesante, no solamente a la historia absolutista de España, empezando con los guerreros de San Luis hasta el franquismo, sino creando ya una analogía que ha surgido en las discusiones que hemos tenido hoy con otros regímenes dictatoriales, por ejemplo, el de Pinochet o el de Argentina. Ya en el año 76 se están abriendo puentes de diálogo con otras dictaduras que van a condicionar las democracias en otras latitudes, creando una cartografía de denuncia, en este caso, sobre todo, como estaba diciendo, con Chile y con Argentina. Como declaraba Peridi, se trata, o creo que en mérito de estas revistas, es el de elaborar un lenguaje encriptado que siendo autorreferencial actuara como comentario de la situación concreta. Una suerte de metalenguaje que pudiera crear un doble espacio, el espacio visual de la viñeta y el espacio social del lector, creando así una distancia crítica que parodiaba el momento histórico hasta mostrarlo incongruente. Creo que el humor crea una suerte de complicidad entre el dibujante, en este caso el autor, y su lector, una comunidad por y a través del lenguaje. Y es en este lenguaje donde se puede rastrear la capacidad más crítica de las revistas. Es decir, se trata de reducir a escombros los lugares comunes y desde ellos edificar un nuevo espacio que de alguna manera contractúa con el espacio impuesto. Frente al lugar común y las frases lapidarias sobre las que se creó y se edificó el lenguaje franquista, el humor es un arma de disociación que enseña las grietas y las fugas de ese lenguaje impostado, señalando su carácter impuesto y por último su sinsentido. De una manera similar, Gijek ha descrito los procesos políticos de resistencia efectivos referidas al propio código en el mensaje codificado, es decir, como una forma de resistencia al lenguaje del poder. He puesto este chiste de Gila porque supongo que conocen la historia de Gila que sobrevivió a un fusilamiento en el franquismo y contaba el chiste que decía no, yo no soy cojo, es que me han fusilado mal. Frente a la memoria de la guerra y al trauma de sus secuelas de por vida, hay una distancia en este chiste que lo hace aberrante, incongruente y por último absurdo, señalando no solo lo erroroso de la guerra, el sinsentido de la propia guerra, sino la relación de poder que no ha cambiado. En este sentido, el sarcasmo de Gila observo que no se produce a través de la carnivalización puesto que el poderoso sigue en su lugar, ni siquiera produce una amenaza a la narrativa impuesta estando vencedores y vencidos en la misma posición, sino que se produce una denigración de los hechos sin alterarlos, mostrándolo disparatado en el doble sentido de la situación. La humillación moral queda ahora en el lector que juzga como inmoral fusilar un hombre. Este chiste no cambia el estado de las cosas, no hace crecer la pierna ni levanta una barricada, sino que deslegitima la posición del vencedor. Así, mediante la desdramatización de los problemas, se podían identificar las causas. Así, más que a los personajes concretos, el humor de estas revistas revelaba la ideología que hacía estos personajes posibles. Para concluir, me gustaría volver a los límites del humor. Uno podría pasarse toda la vida en el abismo de pensar esos límites y si uno llega, nunca a traspasarlos ni a conocerlos. Si el humor tiene una capacidad transformadora, es porque en esencia el humor releva una verdad latente y es la capacidad siempre de poder resignificar la realidad. Al apropiarse del lenguaje oficial, de la normativa impuesta para parodiarlo, satirizarlo, desmontarlo, violarlo, el humor se apropia de los mecanismos mismos del lenguaje y al hacerlo performa los espacios de disidencia desde los que resignificar la realidad política. Al destruir el lenguaje, el humor muestra los espacios de construcción de la legitimidad de la realidad. Por ello, considero que el humor derriba muros para ofrecer, por un lado, subterfugios a la crueldad. Ante cualquier horror humano, el humor ofrece un lugar, sea este sacro, salvado, al margen del humano. Y es en esa capacidad del discurso al margen, en esa capacidad de romper, de desplazar lo políticamente correcto, el espacio del consenso, donde el humor ofrece siempre un espacio de resistencia. Muchas gracias.